Muy buenas noches a todos. Este es un testimonial de una persona que tiene una franquicia Fraveo. El propósito de esta iniciativa es ponerle una cara, bueno, que conozcan las caras de los dueños de las sucursales y vamos a arrancar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Katia Zulema Jiménez Hernández. Perfecto. ¿Y de qué estado de la República eres? Del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo. Pues Katia Zulema, bienvenida. Gracias. Voy a comenzar a hacerte una serie de preguntas que eres libre de contestar lo que salga de tu corazón y vamos a arrancar. ¿A qué te dedicabas antes de empezar a dedicarte al turismo? Mira, te cuento. Es bien interesante. Yo tengo 22 años de periodista, trabajando esos 22 años en el negocio de mi padre, que es un periódico local. Entonces, ahí yo inicié como periodista, pero a su vez yo trabajo medio tiempo en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, siempre combiné en la mañana, estaba yo de periodista y en la tarde me iba yo a la oficina de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, apoyé en ese tiempo, en esos 22 años, apoyé mucho a mi familia que tuvieran su propio negocio. Y bueno, pues ahorita aquí estoy. Ok. Y por qué, si, bueno, no sé, nos comentas que eres periodista, que trabajas en la Secretaría de Educación Pública, ¿por qué tomas la decisión de incursionar en la industria de turismo? Mira, desde que yo iba a comenzar a estudiar, yo siempre dije voy a estudiar licenciado en administración de empresas turistas, ¿no? Entonces, bueno, tenía yo en ese tiempo que yo quería yo estudiar, ya tenía yo a mi hija, ¿no? Entonces, el hecho de tener una responsabilidad, pues ya no me permitió seguir estudiando, ¿no? Entonces, desde ahí como que me empezó así como que a retumbar así como que el turismo, el turismo, pero a raíz de que yo empiezo a trabajar con mi papá, aprendiendo todo lo de periodismo, empiezo a hacer lo que son reportajes sobre turismo, sobre gastronomía. De hecho, tuve una columna en el periódico que se llamaba Moya la Mexicana, tuve otra columna que se llamaba de Pinta por Hidalgo, promoviendo el Estado, obviamente. Y ahí me empiezo a familiarizar, haciendo reportajes sobre turismo. Y yo, pues, empiezo también a escribir para otras revistas, empiezo a escribir para una revista digital que se llamaba Suite 101, que es una revista española, también sobre turismo del Estado de Hidalgo. Entonces, pues ahí me empiezo como que a emocionar, ¿no? Porque cuando nos invitaban a entrevistas, nos invitaban a ruedas de prensa, pues eran en haciendas, en lugares turísticos, ¿no? Entonces, me empiezo a emocionar más, ¿no? Entonces, yo viajaba a todo el Estado, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad también por cuenta propia de viajar fuera del Estado y fuera del país. Entonces, yo regresaba y yo lo primero que hacía era escribir, ¿no? Sobre el turismo, sobre la gastronomía, hacía críticas. Entonces, pues, todavía me empezaba a emocionar más, ¿no? Tuve una revista en algún momento, una revista turística. Por cuestiones, circunstancias económicas, yo ya no seguí con la revista, nada más la tuve dos años. ¿En papel la revista o digital? En papel. Ah, en papel. ¿La revista? ¿La tienes? Ah, mira, qué increíble. Sí. Y esa revista, eras empresaria con una revista. Yo, de hecho, pero te comento, yo seguía en la Secretaría de Educación Pública y seguía con mi papá, ¿no? Entonces, era así como que entre tres cosas, pues, no pude. En tiempos y en economía, no. O sea, tengo que ahorita calmarme y entonces seguir, porque aparte mi hija tenía, este, estaba en la escuela. Entonces, pues, yo tenía la responsabilidad de seguir apoyándola, ¿no? En tiempo y aparte, pues, en estarle solventando su profesión, ¿no? Entonces, por eso ya no seguí con la revista. Fue entonces que, bueno, yo seguí con esos dos trabajos. Entonces, el año pasado, ya mi papá estable en su periódico, ya con 20 años, más de 20 años. Mi hija ya toda una profesionista. Yo con un nieto ya menos responsabilidades para mí. Dije, creo que es mi momento. Termino una maestría en pedagogía el año pasado y dije, no, yo quiero hacer algo en turismo. Entonces, fue cuando dije, voy con todo y a ver cómo me va. Entonces, pues, ya dije, a la edad que yo tengo, dije, ya quiero dedicarme a viajar, ¿no? En ese momento, dije, ¿no? Y entonces, pues, empecé a buscar opciones, ¿no? Claro. Me sorprende mucho empresaria, maestría, hija profesionista, nieto. Te ves súper joven para tener una trayectoria como la que nos acabas de contar, pero bueno. Gracias. Me siento plena. Déjame te digo que me siento plena. Pero todavía dije, me hace falta algo. Muy bien. ¿Cómo llegas con nosotros? ¿Cómo llegas con Fraveo, Katia? Mira, yo buscaba en el internet opciones. Obviamente, sí encontraba yo otras franquicias, pero que la verdad, en economía, yo dije, no, o sea, no, no quiero eso, porque aparte, no, este, no podía yo ponerle el nombre que yo quería a mi empresa. Entonces, dije, no, entonces me topo con un anuncio de Fraveo y entonces leo las opciones y dije, creo que de aquí soy, ¿no? Bueno, entonces se viene la oportunidad de ir a la Ciudad de México a la Feria de Canquicias. Entonces, ahí fue donde yo me convencí que sí, que aquí soy y ahí hice el contrato precisamente contigo. Entonces, me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien. Fue hace un año, por cierto. Me acuerdo muy bien. ¿Hace cuánto tiempo? Un año tengo. O sea, ya estás, va a cumplir un año el negocio. ¡Guau! Impresonante. ¿Y por qué decidiste sumarte a la familia Fraveo? Digo, sí recuerdo que teníamos un montón de gente, que llegaste, que firmamos contrato, pero ¿qué es lo que te hace tomar la decisión de decirle quién soy? Mira, en primera, porque, en primer lugar, por el precio. La verdad, para toda la capacitación que he recibido, para todo lo que he aprendido hasta el día de hoy, la verdad es que se me hizo muy interesante el precio, el precio que me dieron. Me capacitaron, o sea, me dijeron te vamos a capacitar para que tú arranques y así fue. No piden regalías, que eso es algo también que es muy importante, no estar con la presión de que cada mes tienes que estar aportando para alguien que me conoce. Y bueno, me dieron hasta la fecha las estrategias de venta importantes para poder seguir y para poder estar súper bien. Perfecto, Katia. Voy a empezar a hacerte ahora algunas preguntas acerca de tu negocio. Tú mencionaste que te llamó mucho la atención que tenías la oportunidad de poner el nombre de tu negocio. ¿Cómo se llama tu negocio, Katia? Mi negocio se llama Viajando con Yaya y su apellido va a ir brafeo, obviamente. Y va a ir brafeo. ¿Por qué Viajando con Yaya? ¿De dónde sale Yaya? ¿No sería Viajando con Katia? No, fíjate que es algo así bien padre porque mi nieto, no sé por qué desde bebé, él me decía Yaya y él me decía Yaya. Yo no sé si porque escuchaba que me nombraban Katia y él obviamente no lo podía pronunciar. No lo sé. Entonces, él me empezó a decir Yaya, ¿no? Entonces, yo sí tenía varias opciones. De hecho, la revista se llamaba De Pinta por Hidalgo, ya registrado el nombre y todo. Entonces, yo dije, bueno, De Pinta por Hidalgo, ¿no? Entonces, estaba esa opción, estaba una más seria y estaba la de Viajando con Yaya. Entonces, hice como una votación con mi familia, con mis amigos y, bueno, ganó Viajando con Yaya. Además, porque se me hace como muy like, como muy personal, así como muy chapapacho y ven conmigo, ¿no? Entonces, sí, este, sí, por eso fue que se quedó. Sí, y suena así, ¿eh? Suena divertido. O sea, Viajando con Yaya, ¿quién es Yaya? Muy bien. De hecho, ahora que hago tours, me dicen Yaya. O sea, a la hora de que la gente me ha contratado y a la hora que ya vamos en el transporte, me dicen Yaya, Yaya para acá y Yaya para allá. O sea, no me dicen Katia, ¿no? Aunque yo me presento como Katia, no me dicen Katia. Me dicen Yaya, ya suponen que, pues, Yaya. Bueno, Yaya, te hago otra pregunta. ¿Te ha resultado fácil realmente tener tu agencia de viajes? Mira, me ha resultado fácil en el aspecto de que el formato es digital, ¿no? Cuando empiezas, el formato es digital y, bueno, tú te das tus tiempos para poder trabajar y como al ritmo que tú quieras, ¿no? O sea, sí ha sido muy fácil. Fue difícil en lo personal porque el desprenderme del periódico, este, no lo he hecho al 100%, lo administro todavía, pero, este, el desprenderme del negocio que es de mi papá, porque él siempre lo dejó así como que, claro, es un negocio, es su sueño de él, ¿no? Entonces, él lleva 50 años de periodista y él dice, pues, hasta que me muera, que voy a tener el periódico, ¿no? Entonces, le dije, bueno, entonces, dame oportunidad a que yo haga lo que, el sueño que yo tengo. Y él, sin problema, le dijo que sí. Y, bueno, era más que nada desprenderme de un compromiso moral que yo tenga, ¿no? Y, bueno, en la secretaría, este, tenía planes de pedir un permiso. Sin embargo, ahorita por la situación de la pandemia, pues, ya no fue posible y, pues, mejor, porque ahorita como estamos, pues, sí, estamos en casa trabajando, pero sí, digo, este, prefiriendo, ¿no? Que con un permiso alto, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que yo estoy comprometida con mi estado, por eso siempre que soñaba con una agencia era así como que hacer cosas para mi estado, sobre todo promocionarlo y, este, y sobre todo para seguir viajando, obviamente. Tener muchas amistades, más de las que yo tengo, gracias a Dios, tengo muchas amistades, muchas amistades que inclusive me han apoyado para que este negocio, pues, resulte. Y ahorita te digo, te cuento algo, lo siento como un legado, te voy a decir por qué. Porque mi hija que tiene, que es diseñadora gráfica, ella tiene, este, su propio negocio, sin embargo, le encanta, me encanta la agencia, me ayuda muchísimo, me apoya. Entonces, lo siento así como que ya para dejar un legado, por lo menos para mi hija y para mi nieto, ¿no? Entonces, ahorita, pues, lo estoy viendo así. Entonces, no ha sido fácil por ese aspecto, pero sí ha sido fácil porque, bueno, empezamos como una agencia de edad. Perfecto. Me encantó escuchar eso de que estás dejando un legado. Y qué mejor que es un legado, Fraveo. Muy bien. ¿Alguna historia o alguna anécdota, algún fam, algo que te gustaría compartir con la gente que va a ver esta entrevista? Sí, mira, actualmente, como te comento, me siento feliz, me siento feliz porque inicié, ¿no? Porque a pesar de que cuántos meses ya llevamos en stand-by, pues, sí, este, sí ha sido por esa parte un poquito, un poquito, un poquito feo, pero, sin embargo, me siento feliz porque fíjate que ahorita con el confinamiento he aprendido muchísimo. He conocido lugares que nunca pensé que en mi vida iba a conocer, ¿no? Aunque sea virtualmente, ¿no? Entonces, sí, te entra la emoción de decir, yo quiero decirles a mis viajeros que pueden tener estas experiencias increíbles, porque así yo lo vivo el día a día que me estoy capacitando, que ustedes nos están dando la oportunidad de capacitarnos, capacitarnos de mirar otros lugares, otros destinos, y que es, pues, sensacional, me encanta, me encanta. Se me pone hasta chiquita la piel de cuando, ¡ay, guau! O sea, yo quiero conocer ese lugar, ¿no? He aprendido mucho, te digo, con este confinamiento, me siento exitosa, ¿no? Desde el inicio yo me sentí exitosa porque tú sabes que yo hice una presentación, una presentación que me hizo muy feliz, ¿sí? Ahora, este, te comento también que me siento... Bueno, déjate, te voy a interrumpir. Sí. No hizo una presentación, hiciste una rueda de prensa, que es muy diferente. Para todos los que sepan que es una rueda de prensa, tenía invitados especiales, agente importante del gobierno del estado, había cámaras, había fotógrafos, al terminar del evento había un desayuno, yo la verdad cuando me invitó... Desayuno y comida. Desayuno y comida. Yo cuando llegué estaba sorprendido, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Yo pensé que había vendido una sucursal a una persona, pues, normal, y me voy dando cuenta que estaba llegando a una rueda de prensa. En verdad, muchas felicidades. Sí, y además fue en una hacienda, ¿no? Ah, y además en una hacienda increíble, en medio de la nada. Sí, sí, pues, de hecho, te digo, sí tuve la oportunidad de que confiaran en mí desde el presidente municipal, el secretario de turismo, porque, bueno, porque no se le está dando mucho auge ahí a esa área de las haciendas. Pero antes de que te comente de lo de las haciendas, te quiero platicar. Que a tres meses de haber iniciado con mi agencia, yo por parte de lo que es Visit Orlando, yo me certifiqué, ¿no? Porque aparte es una de las cosas que tenemos oportunidad de certificarnos, de que ustedes nos dan la oportunidad de certificarnos por varios destinos, ¿no? Entonces, me certifiqué en Visit Orlando y me llegaba un correo invitándome a la presentación que había en la Ciudad de México, que era presentación de toda la zona centro. Entonces, bueno, ya estaba yo levantada, ya habían presentado todo lo que era Disney, todo lo que era Orlando, todo así bien padre. Y yo dije, pues, ya me voy, porque aparte ya me estaba, ya habíamos sacado el auto para ya regresarnos aquí a Pachuca. Y entonces, resulta de que en ese momento sacan de 300, 400 personas que además sacan el nombre del ganador para un fan a Orlando. Entonces, pues, resulta que el nombre que dicen es el mismo, ¿no? Y así como que fue bien padre porque la que es la directora a nivel México le dice al director regional que va a aventar los papelitos y que él tiene que atrapar uno, ¿no? Entonces, obviamente nosotros previo ya habíamos echado nuestra copia de nuestra certificación y entonces, pues, agarra mi papel así al aire y entonces dice mi nombre y bien padre porque dice en el mío, ¿no? Entonces, ese fan es para este año. Yo ya tengo preparadas las maletas, la visa, el pasaporte para cuando me digan ya estamos listos para volver, para regresar a la nueva normalidad y para que nos podamos ir a Orlando. Me acabas de dejar impactado. No sabía esa historia. En verdad, muchas felicidades. Entonces, digo, llegaste a los tres meses y luego, luego sales premiada. Yo creo que, yo siento que el éxito llama a más éxito y sin duda alguna te seguirá yendo de una forma increíble. Gracias. Tengo que hacerte una pregunta obligada. Ya estás por cumplir un año, nos contabas. ¿Te especializaste en algo en este tiempo? Mira, fíjate que te voy a comentar. Cuando yo realizaba reportajes sobre turismo, sobre turismo del estado, siempre, te digo, siempre con el compromiso de darle difusión a mi estado, me di cuenta que las haciendas del estado de Hidalgo no tenían difusión. Entonces, desde que yo compré la franquicia y antes de mi presentación, yo me visualicé haciendo tours a las haciendas del estado de Hidalgo. Y entonces, lo que hice fue, hicimos un scouting a cada una. Nos presentamos con los dueños de las haciendas, sobre todo las haciendas del Altiplano Hidalgo, que es una región que comprende seis municipios. Entonces, sobre todo ahí están las haciendas turqueras. Entonces, dije, yo quiero hacer tours a las haciendas del Altiplano, ¿no? Entonces, me presenté con cada uno de los dueños. Ellos con la mejor disposición de que hagamos recorridos ahí en sus haciendas. Además, las han restaurado. Unas son para eventos, para eventos sociales. Hacen unas bodas increíbles en algunas de las haciendas. Otras tienen los muebles originales. Otra, por ejemplo, es lo que es la, fue la hacienda de Leona Vicario, por ejemplo. Y el que nos da el recorrido es, tiene doctorado en historia. Se la sabe increíble. Son haciendas que tienen una historia increíble. Tienen, unas, por ejemplo, tienen una fábrica de cerveza artesanal. Otra, por ejemplo, ahorita acabamos, actualmente acabamos de hacer un convenio con el dueño, el presidente de la Asociación de Haciendas del Estado de Hidalgo, que tiene una hacienda increíble. Que acá, ellos son charros, acaban de hacer un lienzo charro increíble. Pero aparte, nos prometió que cuando vayamos a hacer el recorrido, nos va a mostrar un, este, un, una colección de sombreros antiguos, sombreros charros que él tiene. Ya me habían comentado sobre esa colección, ¿no? Pero él nos prometió que ahora que hagamos el recorrido, este, podamos, él nos va a mostrar, aparte de la historia de su hacienda, nos va a mostrar ese, esa, esa colección, ¿no? Claro, parte de la magia es de que no hay acceso a ver esas colecciones. No, no, no. Esa es parte de la gestión que hacemos nosotros para poder ingresar, ¿no? Sí, tienen, todas tienen una increíble historia y una cultura impresionante, porque fueron unas haciendas muy importantes para la economía del país, haciendas pulqueras, ¿no? Entonces, tenemos fe que ahora que se componga todo, todo esto, podamos retomar nuestra agenda. Ya tenemos una agenda a partir de finales de agosto. Y aparte, tenemos, este, ya nos llegaron los nuevos lineamientos para, para los que hacemos tours aquí en, en el estado, por parte de Secretaría de Salud y Secretaría de Turismo. Entonces, estamos haciendo proyectos interesantes para darle difusión también a los artesanos. Queremos, este, hacer, por ahí, tenemos un producto que estamos ahorita proyectando para, para dar a conocer las artesanías del estado de Hidalgo. Y también tenemos tours gastronómicos. Entonces, todo ya viene en la página que acabamos de renovar, por cierto. Y, bueno, pues, esperemos que pronto podamos retomar. Vas a ver, sí. Pues, te hago otra pregunta, que yo creo que esto le va a importar mucho a la gente. Yo veo que eres un monstruo, tu negocio ya es un monstruo. El empezar a hacer paseos, el tener cosas que nadie ha logrado ver. Este, yo ahorita, en verdad, ya me despertaste la curiosidad. Yo quiero ir al paseo para ir a ver esa colección de sombreros charros. ¿Cuánto tiempo le dedicas al negocio? Mira, antes de lo que es el COVID, yo le dedicaba medio tiempo. Medio tiempo. Este, actualmente, con todo lo que sé, con todo lo que tengo fe que haya mucho más trabajo, le pienso dedicar al 100%. Porque sí quiero, quiero darle una atención personalizada a todos mis, este, mis viajeros, ¿no? Entonces, ya ahorita comienzan a buscarnos, este, para, para, este, para cotizaciones. Y yo siento, y tengo la esperanza de que lo primero que harán las personas es querer viajar, ¿no? Entonces, ¿no es lo que está pasando? La idea aquí es escuchar de tu negocio, pero yo creo que lo amerita. Tienes que ir a la Feria Internacional del Turismo en Europa, en Madrid. Y grábalo. Si tú vas a ese evento y les enseñas a las empresas o a las agencias operadoras en Europa que tienes esos viajes, te vas a convertir en un operador receptivo y te van a empezar a mandar grupos de extranjeros. Sí, ya como periodista, yo ya tenía mi acreditación hace como dos años, pero bueno, desgraciadamente ya no pude, ya no pude asistir, pero sí, sí tengo esa visión para... Bueno, no lo dejes. Ahí grábatelo. Te voy a hacer dos preguntas más. ¿Recomendarías adquirir la franquicia Fraveo? Mira, sí la recomendaría, sin dudarle, sin dudarlo. Es una franquicia que te ofrece la capacitación constante, te ofrece la atención, te ofrece la autonomía, sobre todo lo que te comentaba, la autonomía de tener una identidad con el nombre propio de tu agencia, ¿no? Además está a un superprecio, como te dije, no te pide regalías. Regalías, hasta la fecha estrategias de ventas y además ahorita con todo tu equipo están haciendo estrategias, nos están enviando estrategias por correo y eso es súper importante. Las leo cada vez que me llega algún correo. Además, con todas las capacitaciones que ahorita nos están llegando, está súper bien. Además, te voy a decir otra cosa. Es reconocida actualmente por las operadoras, ¿no? Y por las cadenas de hoteles más importantes. Entonces, eso nos permite, a los que tenemos una franquicia Fraveo, nos permite tener mejores condiciones. Y eso es algo así como que súper importante. Bueno, yo es lo que pienso y además porque cada día estás creando nuevos proyectos para beneficiarnos, ¿no? A nosotros que tenemos, que pertenecemos a la familia Fraveo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta. No sé, esta es una pregunta que se parece mucho a la anterior, pero es diferente. ¿Qué ha sido para ti Fraveo? ¿O cómo te ha cambiado la vida? Pues, al no saber yo nada sobre este negocio, para mí, en primer lugar, fue una ventana. Una ventana ¿por qué? Porque empecé a conocer el mundo del turismo y de los viajes así impresionante. O sea, en un año que yo llevo, es algo que he conocido impresionante. Entonces, para mí, es una ventana, ¿no? Es capacitación, como te dije, para hacer mejor lo que yo hago y a lo que estoy dedicada, y que ahorita me voy a dedicar al 100%, para dar una, obviamente, una mejor, o sea, para hacer mejor, ¿no? Cada día. Además, te comentaba, la autonomía para trabajar el tiempo que tú requieras trabajar. O sea, si tú quieres trabajarlo al 100%, lo haces. Si lo quieres trabajar medio tiempo, lo haces. Siempre dedicado a lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, al ritmo que yo quiera, yo trabajo y eso es lo que me da autonomía, ¿no? Y, aparte, me da un renombre, ¿no? En este ambiente. En este ambiente me da un renombre, ¿por qué? Porque yo creo que el decir, ah, es que soy frabeo, y entonces, ah, no, entonces, vente para acá, ¿no? Como ahora con la capacitación de uno de los hoteles en la semana, ¿no? Ah, no, espérate. O sea, tú eres frabeo, tú vienes en un grupo especial, ¿no? Claro, es diferente. Entonces, es un renombre, ¿no? Que me ha dado, sí. Muy bien. Si alguna persona quisiera contratar o saber más de Viajando con Yaya, comprarte alguno de los paquetes a las haciendas, ¿a dónde te pueden contactar, Katia? Mira, te comenté que renovamos nuestra página. Ya tenemos ahí, está un poquito más completa. Estamos en www.viajandoconyaya.com.mx. Obviamente, el correo viajandoconyaya.gmail.com y mi celular es 771-123-3230. Perfecto. Y además, te quiero comentar algo bien importante. Si alguien de los compañeros de Faveo requiere venir a las haciendas, que se sientan con la confianza de que va a haber una conexión importante con nosotros. Y además, que se sientan seguros de que sus viajeros se van a sentir a gusto. Nosotros somos excelentes anfitriones. Y bueno, no me dejarás mentir cuando hice la presentación. Entonces, tenemos ese plus a nuestro favor, que van a sentirse a gusto, van a sentirse apapachados, van a sentirse súper bien. Y además, con todas las medidas ahora, las medidas necesarias de salud. Perfecto. Si alguna de las personas que pudiera llegar a ver esta entrevista o este testimonio tuviera ganas de marcarte para preguntarte acerca de Faveo, ¿podrían hacerlo? Claro, claro. Mi intención es que también sepan que se sientan con la confianza de que van a adquirir todo lo que se necesite para poder iniciar y para poder llegar a hacer algo más, mucho más adelante. Perfecto. Katia, a mí no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has brindado el día de hoy. Yo creo que vas a poder ayudar tanto a agencias que no sabían que hay una yaya atrás de viajando con yaya y que hace excursiones a haciendas que poca gente tiene acceso. Y que gente que va a poder también verte que quiere comprar la franquicia y que te tomen en cuenta. En verdad, yo creo que vas a ayudar a mucha gente. Entonces, no me queda más que darte las gracias por el tiempo que nos brindaste el día de hoy. Desearte mucha suerte. Yo creo que tienes un negocio increíble que va a dar muchos frutos. Y pues no me queda más que darte las gracias. Mandarte un fuerte abrazo. Igualmente. Que siempre estamos a tus órdenes y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias y nos vemos pronto aquí en Hidalgo. ¡Consté! Gracias.